Hola amigos yo soy el profe de ToGaming y en esta partida jugamos un mapa con un suscriptor muy muy querido Este mapa se nos hizo bastante extraño Cuando juegas con tus amigos o tus seres queridos muchas veces te aferras a querer ganarle Y eso ayuda a que mejores tu nivel de juego Veamos que sucedió en este mapa y en esta partida Madera de hierro ¿Y este qué? ¿Este mapa qué? Un minuto, ah perdón El mensaje no se despliega en automático ¡Mal letras , Dios, co dijo! ¿Y esto casó un margen? ¡Margin ha sido horrible ¿Z estamos aquí? ¡Gracias por ver el video! 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 No tengo idea Está raro el mapilla No tengo idea No tengo idea ¿C Wertes de laza? No tengo idea Sí, no tengo idea ¿Bien? No tengo idea ¿Bien? 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 ¿Bien, Stop? ¡Hummm! ¡Yo! ¿Es yo bien? ¿Es yo, algo? ¡Squi pan, sate! ¡San, sate! ¡Yo! pero no mucha yo creo que sonitas donde donde es fácil acceder y 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